Viernes 18 de enero, Calle Mayor de Triana. Te esperamos en la cuarta edición de... ¡De Palique! Una jornada donde los alumnos de Canarias descubrirán el mundo de la radio realizando su propio programa de radio. Con el transporte como tema protagonista. ¡De Palique! Viernes 18 de enero, de 9 a 2 de la tarde, en la Calle Mayor de Triana. Patrocinan Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¡Nos vamos de Palique! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!